Aquí está Cantinflas en la interpretación más genial de su carrera artística. ¿En qué fundamento se funda el señor juez para detener? Porque según, ¿no? Ahora resulta de que qué casualidad. ¡Sinencia! Pues entonces, ¿qué clase de justicia se está haciendo aquí? Donde nada más no hay como quien dice que digamos no hay un dime y un te diré entre ambos dos. Don Quijote cabalga de nuevo. ¡Hermano! Cantinflas es el Sancho Panza que nunca imaginó ver. Pero no son. Que los puñetazos no son. Entonces, ¿por qué me duelen los riñones que sí son? Porque si el mulero atiza puñetazos que no son en mis riñones que sí son, a eso sí que no. Molinos. Rebaños. Toda la grandeza de un relato universal. Genialmente interpretado por Mario Moreno. Cantinflas. Te he mandado. En Don Quijote cabalga de nuevo. Glorioso para ti. Sí, señor. Quiero que vayas a la inmortalidad. A estas horas ya está todo cerrado. ¡Oída el caballero de los espejos! ¡Oída el orgullo de Europa! ¡Oída el terror de torneos injustas! Nombre es Don Quijote. ¡Me confundo, maldita sea! Y a ver cómo me llamo yo. ¡Imbécil! Ahí sí me conoció. Fernando Fernán Gómez es el Quijote que usted soñó. ¡Mientes! ¿No le gusta? Con María Fernanda Docón. Sí. ¿Entonces? También me gusta el horizonte. Y si me acerco, lo pierdo. Don Quijote cabalga de nuevo. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, ay, señor! ¡Me llevan! ¡Me llevan, señor! ¡Ay! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué sé! ¿Y esta quién es? Dulcinea del Tobosco. Emperatriz de la Mancha. Cantinflas, gobernador. Ya soy gobernador. Y tengo de todo. Un chamberlán grande y un vecindario con quien me traigo muy bien. Y no digo me llevo porque esa palabra no se oye bien en boca de un gobernador. ¡Alsaos, mi señor! Un momento, un momento porque esto tiene su maña. Hay que echarle aceite. Hasta vinagre, señor. Un guión escrito y dialogado por Carlos Blanco. Don Quijote cabalga de nuevo. Dirigida por Roberto Gabaldón. Don Quijote cabalga de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!